Bueno, mi nombre es Aldana Pica Fanucci, yo en realidad soy de Río Tercero, pero vivo acá en Córdoba hace bastante ya y nos estamos recibiendo de marketing, así que bueno, nada de eso. Mi nombre es Melina Foch y soy de La Calera. Yo me contacté porque allá en Calera hay gente que estudió acá, entonces particularmente le pregunté a una chica que se había recibido de diseño gráfico y en base a eso, digamos, me contacté a través de lo que fue correo electrónico. Nuestro problema principal era la falta de reconocimiento de una de las sucursales del comitente y bueno, planteamos todo lo que es programas a partir de eso y para tratar de irnos un poco más a lo digital en una empresa muy clásica y muy clásica. Y más como que los medios digitales hoy están ganando mucho terreno, por eso también se planteó por ese lado. Las materias que más nos sirvieron fue lo que es investigación de mercado. Utilizamos también mucho de lo que fue técnicas y estrategias de comercialización, uno y dos. TIS también, técnicas de investigación social también. Sí, con respecto también a lo que fue marcas y patentes, también lo utilizamos para lo que era la parte más digital. En realidad, bueno, yo lo primero que les diría es que averigüen bien porque nosotros no sabíamos que tenía matemática y nos mató, pero no, en sí es una carrera que hoy en día para nosotros va muy para adelante, así que es algo que está bueno como para tenerlo en cuenta. Sí, estaría bueno que lo estudien. Es una carrera que está creciendo muchísimo. Hay muchos puestos de trabajo con respecto a lo que es el marketing, así que sí, les aconsejamos que lo sigan. Y hoy en día está mucho más lo que es el marketing digital, entonces poder, digamos, poder introducirnos por ese lado. O bueno, en alguna empresa, digamos, que seamos soporte, digamos, a lo que ya esté todo el departamento de marketing. A nuestra familia por bancarnos y al profe, yo al Monteverde. Y nos vemos.